La, 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 la La, 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 la Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, falta el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte comer El ser que un día yo te amé Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte comer Pensar que un día yo te amé Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte comer Que un día yo te amé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!